La Personería Municipal de Arauca realiza seguimiento a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo. El Ministerio Público ha recibido este año varias denuncias de amenazas contra líderes comunales. La Personería del Municipio de Arauca sigue recibiendo denuncias por parte de los líderes comunales que son amenazados en la capital araucana. También le hacen seguimiento a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo. Como Ministerio Público desde la Personería nosotros siempre hemos estado muy atentos a la toma de declaraciones de los distintos hechos victimizantes por los cuales pasan cada uno de los líderes comunales. De igual manera aquellas personas o aquellos líderes que ya cuentan con un esquema de seguridad y que se han visto de una u otra manera afectados en sus esquemas y demás, también se les ha informado de estas situaciones a los organismos pertinentes como es la UNP. El Personero del Municipio de Arauca, Alexander Rivera, dijo que el Ministerio Público solo le comunica a las entidades competentes como la Fiscalía. Frente al asesinato del líder en este mes, ya a través de la Defensoría del Pueblo se han hecho alertas tempranas frente a la situación de violencia que se vive en las distintas comunas de nuestro municipio. En ese orden que es lo que se hace a través del Ministerio Público, se comunica a las entidades, en este caso lo que es fiscalía, lo que es la administración municipal, la gobernación, para que a través de estas entidades se realicen todo lo que tiene que ver con el control y las garantías de los líderes comunales y las demás personas que sufren un hecho victimizante. Los casos de los líderes comunales, cuando ellos solicitan el acompañamiento y se toma declaración que es el filtro inicial en la Personería o en la Defensoría o también en la Procuraduría, se pasa ese documento o se pasa esa información a las demás entidades, llámese fiscalía, UNP y demás instituciones para que inicien con el programa o con el plan de poder tomar, digamos, hacer el estudio de riesgo al cual está el líder. Pero nosotros desde el Ministerio Público hemos estado muy atentos, la Defensoría ha tramitado, como le digo, las alertas tempranas en su momento para darle cumplimiento y poder proteger la vida de cada una de estas personas. El jefe del Ministerio Público del municipio de Arauca manifestó que la Personería le hace seguimiento a las alertas tempranas emitidas. Nosotros en las reuniones que se realizan con la Administración Municipal, donde nos citan como Ministerio Público, se hace una evaluación del acta anterior donde se observaron las actividades que se realizaron y de esta manera se le hace seguimiento constante. En el transcurso del presente año, la Personería Municipal ha recibido denuncias de amenazas de algunos líderes comunales. En los últimos días no, pero sí en el transcurso del año hemos recibido ya, hemos atendido en la Personería varios líderes comunales que han sufrido amenazas de grupos al margen de la ley. Las autoridades del Departamento de Arauca en los consejos de seguridad analizan las amenazas que le han llegado a los diferentes comunales de la capital araucana. Las autoridades del Departamento de Arauca en los consejos de seguridad analizan las amenazas que han sufrido amenazas de grupos al margen de la ley.